Para el genupecimiento de manos vamos a empezar por retirar el film transparente y el producto anestésico del paso 1 del dorso de la mano y vamos a proceder con su técnica de punto central para fomentar la producción de colágeno. Si la piel necesita un genupecimiento, se realiza un tratamiento de pulverización suave de la piel utilizando energía de plasma en el dorso de la mano y con esta técnica también se pueden eliminar algunas lesiones de la piel como las de la base del pulgar. Cuando se realice el trabajo de puntos en el dorso de la mano, se va desde los nodillos hasta la muñeca y si el cliente desea que se traten las líneas del bracelete en el dorso de la muñeca, se trabajará con la técnica de puntos Fulton a ambos lados y luego con la técnica de puntos centrales desde ahí. Ahora vamos a realizar un trabajo de puntos en el dorso de la mano de esta clienta. Ayer la pulverizaron suavemente y eliminaron las manchas solares y ahora vamos a rellenar con algo de renumecimiento del colágeno, aplicando unos preciosos puntos de plasma. Vamos también sublimando el tejido, encogiendo, tensando y estimulando el colágeno, el elaceno y liberando ácido hialurónico para el germenocimiento general de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!